Música Con guía, gato, la lucera y un bravillo Buscando su calle, camionza y un cao Caminito alante de la robería Llega la alegría, la conocida Yo sé que veneno tomaron piso Carme en la tonel una vez y otra vez Y junto con otro arraí se encontraba Y sin que me viera, yo le damos bien Música Y cuando la mire en su medilla Y llamando a la luz Y apenas yo tan bonita Me decanté con ilusión Ay, dolores Y cuando a dolores Y pidió Dios para su gloria Y un cuerpo muy lleno de goles Música Y el gozo tan bonito Me parece el gozo de Si mi corazón pudiera Lo mejor de tu amores ¡Hey Entrepreneur! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.